Programa bíblico con la conjunción de la belleza, fe y hogar a través de tus oídos Porque tu belleza es externa e interna, mujer de fe, comenzamos Padre, ¿cómo te encuentras? Perfectamente bien Así como deseamos estén todos ustedes en sus hogares, deseamos aún a los que nos están viendo o escuchando Recuerden, este día es un día especial, mujer de fe desea para todos ustedes Y próximamente también por el fecejo del Padre, que pasen un día excelente y sobre todo en unidad familiar Este día es un día especial, recuerden, cada día es la bendición de Dios sobre nuestras vidas Cada quien disfruta y permanece Dios en cada uno de los que creen y esperan en Él confiadamente Bueno, recuerden, mujer de fe, es por ustedes y para todos ustedes Deseando siempre, no solo que sea de edificación, sino deseamos también que iban en paz y en tranquilidad cada día Padre, ¿qué tema tienes hoy? La tranquilidad y la paz La tranquilidad y la paz, ¿qué nos puedes decir de la tranquilidad y la paz? Hay que vivir, como dicen, en status quo, dicen los abogados, ahí te me quedas, ahí te me quedas Parece sencillo, ¿verdad? Parece sencillo, pero tiene su ciencia Sin muchos apavientos, sin muchas alteraciones de tipo psicológico, mental, físico Ese es vivir en paz y en tranquilidad Perfecto, dice la palabra de Dios Hay un pensamiento muy bueno que dice, la ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz Dice Thomas Hobbes Perfecto, padre Y es cierto Y es cierto Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto de cómo podemos vivir en tranquilidad Sobre todo porque Él es el príncipe de paz Él es el que trae con su presencia la paz a los corazones Así que recuerden, esto es por fe, esto es palabra del Señor, esto es lo que Él nos edifica, nos enseña a través de su palabra Bueno, vamos a ver qué nos enseña el Señor Cómo debemos hacer, qué debemos hacer para poder vivir en tranquilidad Nos dice en 1 Timoteo 2, del versículo 1 al 8 Dice, cómo podemos vivir así, en tranquilidad, en paz Qué debemos hacer, qué nos indica Dios Bueno, sencillamente, uno de los beneficios que nos da el poder vivir en tranquilidad es la oración Nos dice el Señor en su palabra, en 1 Timoteo 2, del 1 al 8 Que nosotros al hacer rogativas, al hacer oraciones, al hacer peticiones y acciones de gracias Nosotros recibimos la paz de Él, porque Él es el príncipe de paz, es Dios Shalom Y la paz y la tranquilidad que Dios nos da está por encima de cualquier circunstancia ¿Por qué? Porque Dios tiene el control en su totalidad No hay nada que Dios no pueda controlar, no hay nada que Dios no pueda sujetar No hay nada imposible para nuestro Dios Recuerden ustedes, ahora nos dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 8 Nos dice, por quienes tenemos que orar Nos dice que es por todos los hombres Por los reyes, también por los presidentes Por los que están en autoridad Porque así viviremos con tranquilidad, reposadamente, en quietud y sobre todo en toda piedad, honestidad y dignidad Es tan fácil esa palabra, pero depende de nosotros el poder experimentar esa paz de la cual y esa tranquilidad De la cual Dios nos está diciendo en su palabra Que lo podemos vivir así, que nosotros podemos vivir así Que el deseo de Dios es que siempre vivamos así Conforme a su palabra Nos dice, en el capítulo 2, nos dice en 1 Timoteo Yo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Entonces, podemos vivir, desea Dios, nuestro Padre, se desea que vivamos así Nos ha dado su enseñanza, su palabra Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente, disponer el tiempo Es que lo más correcto es vivir Tranquilos De no afectar a los terceros Claro, el respeto ante todo El respeto al derecho ajeno Es la paz Es la paz Y sobre todo, porque Dios nos manda también en su palabra Que vivamos en paz los unos con nosotros En lo que es una regla de oro Si tú quieres vivir en paz Primero haz lo que Él nos indica Ahora, pida gracias por esa persona Por todas las, por todos Porque Él desea que todos recibamos esa salvación de parte de Él Esa es su palabra y es la palabra que Él cumple Y entonces dices, bueno, si yo vivo reposadamente ¿Qué beneficios trae a mí el vivir así? En paz y en tranquilidad ¿Cuáles serían uno de los beneficios? Tienes que prosperar, desde luego Claro Prosperar en el aspecto económico En el aspecto social En todo, digo, porque te dan cuenta Que tú eres una persona tranquila Exactamente Y que siempre te gusta vivir en paz En paz Es decir, si hay una oportunidad Para que haya esa paz entre las familias Entre los hermanos Entre los vecinos Y tú aprovechas ese momento Para que en lugar de que haya discordia Haya paz Te aseguro que donde tú quieras que vayas Claro Eso va a ser un estilo de vida Va a ser una persona Que no solo vas a ser conciliadora Sino vas a ser una persona Que transmitirá siempre lo que está en ti Quien vive en ti Es al que tú transmites Quien vive Vive Dios en ti Tú vas a transmitir al Dios Del cual tú dices que es tu Dios Porque Dios Claro Es Dios Shalom Es Dios Paz Es el príncipe de paz Entonces, si tú llegas a un lugar Y empiezas a crear conflictos Entonces dices No, eso no es lo que Dios nos está indicando Porque eso te traerá ¿Qué? Conflicto Es lo que estás sembrando Pero si tú llegas a un lugar Y si tú eres una persona Que das paz Que inspiras paz No es porque no se hagan las cosas Como deban de hacerse Y te tenga que exhortar Sí Es el estilo de vida De que en los momentos De detallitos O pláticas Siempre puedas permitirle La oportunidad al Espíritu Santo Para que te use Para ser siempre Un instrumento de paz Hasta hay una frase usual Que dice Señor haz de mí Un instrumento de tu paz Que donde haya odio Siembre amor Y eso No es tan fácil No es fácil Pero la oración Las acciones de gracias Por todos Hace Dios pone en tu corazón amor Es importante ¿Qué otro tema? ¿Otro comentario? Hay un pensamiento Aquí hay un pensamiento Muy bueno De Neville Chamberlain Para hacer una paz Se necesitan por lo menos Dos Claro Más para hacer la guerra Basta solo uno Que importante Que importante es el estar de acuerdo Si es importante Son pensamientos Que tienen una profundidad Tremenda Y que sería bueno Siempre Tomarlos en cuenta Claro Muy cierto Padre Dice Tanto la paz Como la guerra Son nobles O ignobles Según Su Su especie Y según la ocasión Claro Dice John Raskin Dos leyes contrarias Parecen estar Luchando hoy Entre Una es la ley De sangre Y de muerte Que imagina Sin ser Nuevos Medios de destrucción Y obliga a las naciones A estar Constantemente Preparada Para el campo De batalla La otra Es una ley De paz Así es De trabajo Y de salud Claro Que desarrolla Meramente Nuevos medios Para librar Al hombre De los males Que le asedian Claro padre Dice Luis Paster Perfecto Y es cierto Fue el creador De la vacuna Siempre va a depender De una voluntad Claro La voluntad De nuestro padre celestial Es que vivamos En armonía Que vivamos en paz Y la voluntad Del hombre Cada uno Tiene una Una manera De pensar Diferente Pero La única Desventada De lo que puede pasar Es que Se crean Los problemas Por conflictos De tipo económico A veces Por emocionales La mayor parte Más que a nivel De naciones De países Etcétera Los intereses Los capitales Esos son los que Originan esos problemas Entonces Que importante Fije Todavía aún más Es importantísimo Orar Precisamente Para que Esas voluntades De esas potencias Aún de los más humildes Nosotros Seamos esos instrumentos Mediadores Ante nuestro Dios A través de Jesucristo Para que ellos También reciban paz En sus mentes En sus corazones Y puedan vivir Y disfrutar Disfrutar De lo que Dios Les ha dado ¿Por qué? Porque lo que Dios Te da Es para que Lo disfrutes Día a día Si comes Comas en paz Para que al comer En paz Porque en tu hogar En tu vida En paz Tu cuerpo Tu ser Lo asimila Mucho mejor Así es Bueno Vamos a una alabanza Y continuamos Con su programa Mujer de Fe Muchas gracias Oh qué lindo Es tener la paz De Dios Aquí muy dentro Oh del corazón Pareciera Que uno está En los cielos Delante Del trono Del Señor Que lindo Que lindo Es tener la paz De Dios Aquí muy dentro Y del corazón Pareciera la roida Que uno está En los cielos Delante Delante Del trono Del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Que olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que lindo Es tener la paz De Dios Aquí muy dentro Y olvida el enojo Del corazón Y busca la paz Que viene de Dios Que olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios 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 Y busca la paz Y no olvida el mojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvidar el mojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvidar el mojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvidar el mojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Así es La paz Que viene de Dios Es que hermoso ¿Verdad Padre? Claro que sí Vamos a orar ahorita Por todos ustedes Por todos los que nos escuchen Y están viendo Deseamos en verdad No solo la paz En sus corazones Sino la provisión De nuestro Dios Vamos a orar Padre Padre en el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Por cada una de las personas Que nos están mirando Padre De las familias A través de ellos Representadas O aquellos de los que Que nos están escuchando Padre Por la radio Bendecimos sus vidas Espíritu Santo Allí donde están En el nombre de Jesús Padre Señor Te ruego En este momento Que sus corazones Padre Sean llenos Del amor tuyo De la paz Que solo viene de ti Señor Y que cualquier circunstancia Padre Cualquier situación Cualquier ira O enojo Que hubiera en sus corazones Te pido Espíritu Santo Que allí entres Señor Y sanes Y vendes Y liberes Esos corazones Padre Para que la paz En sus corazones En sus vidas En sus familias Señor Sea verdaderamente Algo real Señor En ellos Que ellos puedan ver Padre Cuán poderoso eres Señor Y el amor tuyo Señor Se ha derramado En esos corazones Aquellos que necesitan Consuelo Derrama de tu espíritu Sobre de ellos Padre Y en el nombre De Jesús Señor Proclamamos La paz Que viene de ti Señor Jesucristo Proclamamos La paz Que viene del Espíritu Santo Proclamamos La paz Que viene de Jehová De los ejércitos Proclamamos Padre La paz En el nombre De Jesucristo Sobre todas Las familias De la tierra Amén Padre Amén Miren Cuando nosotros Estamos en paz Podemos asimilar Leer Meditar La palabra De Dios Nos enseña La palabra De Dios Que eso es Como si fuere El agua Pero es más Que el agua Es agua viva En nuestro cuerpo En esos tiempos De calor Dirás Bueno vivo Intranquilo Y aún así Hay calor Y en ese calor No puedo yo disfrutar Tú puedes disfrutar Todo Porque Dios Te ha dado La habilidad Y la capacidad Para poder disfrutar Todo lo que tú tienes Solamente tienes que decidir Qué quieres hacer De ti Y cómo vas a vivir ¿Por qué? Porque si tú decides A obedecer Y como dice Dios Orar Hacer lo que Él te indica En 1 Timoteo Capítulo 2 Del versículo 1 al 8 Entonces Este tiempo de calor Será un momento También de oportunidad Para refrescarte Con la palabra De Dios No sólo porque Tomarás algún Algo líquido Sino porque además La palabra de Dios Es esa Esa agua Viva Esa agua Que llenará Y inundará Tu ser Para que El Espíritu Santo A través de su palabra A través de la vida Que Él puso en ti Porque es el Espíritu en ti A través de ese poder Del Espíritu Santo Tu ser Todo será lleno Saciado De esa sed De Dios ¿Por qué? Porque muchas veces Puedes dices Yo tengo sed Y vas y tomas agua Y te sigues Sigues teniendo sed Pero muchas veces Esa sed No sólo es física No es porque necesites Agua Que estás tomando Diariamente Sino es porque Necesitas esas aguas Vivas Del Espíritu Santo Nos enseña el Señor En Juan capítulo 7 Nos dice En el capítulo 7 Versículo 37 Nos dice Y en el último día El gran día De la fiesta Jesús Puesto en pie Exclamó En voz Diciendo En alta voz Diciendo Si alguno Tiene sed Que venga A mí Y beba Es cierto Definitivamente Ah vamos a ir A él Él es el Es el que nos sacia Nos sacia el alma Sacia todo tu ser Por eso es conveniente A veces orar Como dices tú Hay que orar Para pedir Más que nada La paz del universo La paz del mundo Y la paz del corazón Porque a veces los conflictos Que han habido Esa primera Esa segunda guerra mundial Porque faltó esa paz No murieron millones de gente Y no es necesario Que mueran las personas Porque Dios no quiere eso Claro Si hay un principio Esas guerras se originan Fundamentalmente Por el aspecto De los intereses Claro De la ambición Pero ahí va Ahí vienen los pecados Nosotros Los que creemos en Dios La capital La ambición Tenemos ese poder Del Espíritu Para hacer Lo que Dios nos manda Y vivir en paz Porque nos manda A nosotros A los creyentes A que nosotros Intercedamos Oramos por ellos Para que podamos Vivir en paz Para que entonces Porque dice que esto Es lo bueno Y lo agradable Delante de Él Es cierto Y si esto es lo que Le agrada a nuestro Padre Que vamos a hacer Lo que a Él le agrada Que nos está indicando En 1 Timoteo Capítulo 2 ¿Por qué? Porque dice también En Juan 6.35 Jesús les dijo Yo soy el pan De la vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Y se salvará Claro Nunca tendrá sed Dice en Juan 4.10 Respondió Jesús Y le dijo Si tú conocieras El don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le habrías pedido A él Y él te hubiera dado Agua viva Así que recuerden Ustedes El agua No solo el que tomas Por ejemplo La limonada El coco Sino el agua Del espíritu Que es el alimento Del alma El alimento De tu espíritu El cual se nutre Algo que quieras comentar Padre Pues nada más Lo que tú estás diciendo Ya algún comentario Lo hicimos ya De estos personajes Tácito Y de De David Y digo Son Son pensamientos Que ellos Han establecido Y que han creado Pensando Fundamentalmente En que el hombre No es guerra No En que el hombre Debe ser paz Y tranquilidad ¿Y cómo te sientes Cuando vives en paz? Pues bien ¿Qué tal comes Cuando estás en paz? No, no Sin problema El problema Ya cuando tienes Los conflictos Viene la guerra Viene La discusión Pero cuando vives en paz Pues El alimento Es espiritual Así sea el alimento Así sea frijolito y arroz Por todos lados Usted Llega bien Así sea frijolito y arroz ¿Cómo te sabe Ese frijol? A todo Riquísimo Bueno Vamos En estos momentos A unos Deliciosos Un delicioso Algo que les va a encantar Yo creo que Con estos calorcitos También les puede ser De mucha utilidad A su cuerpo Vamos a unos tips Para ustedes Regresamos Gracias Hola ¿Qué tal? Para combatir el calor Del verano Puedes preparar Este batido De sandía hidratante Es una maravillosa Manera de disfrutar De la refrigeración Y refrescante sabor De la sandía Y combinarlo Con otros ingredientes Para mejorar Tu salud en general Este batido Además de sandía También contiene Pepino Agua de coco Menta Y jugo de limón Este batido Ayudará A eliminar Las toxinas De tu cuerpo Y también A perder peso La sandía Es una fruta Excelente Para saciar La sed Por su contenido De agua Casi del 92% Esta deliciosa Y nutritiva Fruta Está cargada De vitaminas A y C Fibra dietética Betacaroteno Y sales Rehidratantes Esenciales Que mantienen El cuerpo hidratado De hecho Los alimentos Ricos En agua Como la sandía Y el pepino Pueden hidratar Más que un vaso De agua Además La sandía Es una buena fuente De antioxidantes Y fitonutrientes Como flavonoides Y carotenoides También Enrica En dicopeno Un fitoquímico Que inhibe Los procesos Inflamatorios Neutraliza Los radicales Libres Y protege Contra los rayos Ultravioleta Por otra parte La sandía Contiene El aminoácido Citrulina Que ayuda A reducir La velocidad A la que el cuerpo Almacena la grasa En esta fruta También se ha encontrado Que es buena Para mejorar La salud cardiovascular Y la presión Arterial alta El pepino Otro ingrediente Rico en agua En este batido Es muy beneficioso Durante la temporada De verano Contiene El 95% De agua Y está cargado Con vitaminas A, C, B6 y K Además El jugo de menta Y el limón En esta receta Hacen este batido Más refrescante Y delicioso Para mejorar Tu hidratación Y beneficios Energizantes Prepara este batido De sandía Con agua de coco Que es muy hidratante Por otra parte El agua de coco Es baja en carbohidratos Y altos nutrientes ¿Cómo hacer un batido Refrescante E hidratante De sandía? Ingredientes Dos tazas de trozos De sandía Media taza de agua De coco Medio pepino En trozos Dos cucharadas De hojas De menta fresca Una cucharadita De jugo de limón Y unos cubitos De hielo Preparación Pon dos tazas De trozos De sandía En una licuadora Después Agrega Media taza De agua De coco A continuación Pela Y corta Medio pepino En trozos Y añádelos A la licuadora Después Añade dos cucharadas De hojas De menta Fresca Ahora Agrega una cucharadita De jugo De limón Mezcla bien Todos los ingredientes Durante aproximadamente Un minuto Agrega unos cubitos De hielo Y mezcla De nuevo Vierte el batido En un vaso Puedes disfrutar De este refrescante E hidratante Batido De sandía Varias veces A la semana Es bajo en calorías Y alto en nutrición Además de ser Delicioso Y energizante También te ayudará A levantar tu estado De ánimo Y reducir el estrés Consejos Al cortar la sandía En trozos No es necesario Eliminar las semillas Las semillas De la sandía Son comestibles Y se componen De un 30% De proteína Si es posible Usa agua fresca De coco En lugar de envasada Puedes añadir Una taza de melón Y algunas fresas Para mejorar el sabor De este batido Así como beneficios Para la salud Si deseas aumentar El contenido En proteínas Añade una cucharada De semillas De chía Semillas de lino Semillas de cáñamo O proteína en polvo Puedes mantener Este batido En el frigorífico Como máximo un día Pero es mejor Beber de inmediato Y esto es todo En este video Espero que estos consejos Te puedan ayudar Si es así Te invito A que le des un me gusta Y te suscribas a mi canal Así es Delicioso padre Es delicioso De verdad Esperamos que sea De mucha utilidad El coco olivo Y a ver que si Siempre te recomiendan El agua de coco Porque trae Muchas vitaminas Es hidratante Y sobre todo Te ayuda mucho Para cuando tienes Problemas de tos Hasta para la piel Y todo Es muy bueno Bueno deseamos También por ejemplo Tenemos que En esta temporada De calor Hace que es tan útil El estar Pues no solo Refrescante Tomar algo refrescante Sino también Por ejemplo Mantenernos en esa actitud Refrescante Bueno Deseamos en verdad De todo corazón Que hayan pasado Un día excelente Y no solo porque Estamos en ese programa Sino porque Aún no termine Este sábado Pero que deseamos De verdad De todo corazón Que sean muy felices Padre Muchas gracias Gracias a ti Recuerden Algunos de los aguas Refrescantes Podrían ser No solo el agua de coco El agua de piña El tamarindo El agua de avena De mango Que son de temporada Así que bueno Deseamos en todo corazón Que pasen un feliz Fin de semana En unidad familiar Que Dios le bendiga Silvia Doritel Chamelis Ruiz Padre Pedro Chamelis Jaria Deseamos lo mejor Para todos ustedes En paz y en unidad Hasta luego Nos vemos Que Dios los acompañe siempre Gracias Igualmente Muchas gracias Dios les bendiga Hasta pronto Has escuchado Los caminos bíblicos De la fe Tu mujer de fe Que engrandeces el mundo Te esperamos En el próximo programa Amiga Hermana Sierva De Dios Mujer de fe Con los consejos De belleza Fe Y hogar Hasta la próxima Mujer de fe Mujer de amor Audio Jump